Senador Antonio Sanguino, ahora voy con usted para la segunda, le voy a hacer dos preguntas más, voy con usted para la segunda pregunta, senador Antonio Sanguino, y es, le pregunto por lo mismo, el papel de Margarita Cabello, el papel del gobierno de Iván Duque, ¿qué cree usted? ¿Por qué se premia a Margarita Cabello y se le manda a la Procuraduría con estos errores que no cometería ni siquiera un estudiante de primer semestre? O el caso incluso del alto comisionado para la paz, que en una entrevista además confunde, habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una cosa absurda, ¿qué decir del papel del gobierno? El señor Miguel Ceballos también. Yo creo que aquí hay una combinación de incompetencia, subordinación al expresidente Uribe, desde el presidente para abajo, digamos, estamos hablando de los funcionarios de primera línea, de los ministros, del señor Miguel Ceballos, que quizás es un ejemplo paradigmático de esas tres, o de esa combinación de esos tres comportamientos. Y por supuesto, hay una consecuencia muy grave para la democracia colombiana en todo esto, y es que hay una trama, hay una narrativa y hay una, digamos, actuación, yo creo que más o menos dirigida desde el ubérrimo en relación con estos temas que tienen que ver con verdad, con justicia, con reparación, con el compromiso del proyecto uribista, con el fenómeno paramilitar en el pasado, y ahora seguramente también la manera como responde el gobierno colombiano al recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Pero además hay una afrenta a pilares fundamentales de la democracia colombiana. Por ejemplo, que los órganos de control vayan quedando en manos del partido de gobierno, que se pueda producir, ojalá que no, una mayoría en la Corte Constitucional en favor de una línea de interpretación de la Constitución que conspira contra el espíritu democrático y progresista de la Constitución nacional va, digamos, abriéndole paso a un unanimismo que se parece mucho a un régimen autoritario que contrasta con las aspiraciones democráticas de sectores mayoritarios de la sociedad colombiana. Así que lo que estamos viendo con este episodio es sencillamente una muestra más de que aquí hay una pretensión autoritaria y que en el gobierno hay una combinatoria, repito, de incompetencia, de subordinación a ese proyecto autoritario que se quiere imponer en el país y de complicidad del presidente Iván Duque. Yo no creo que el presidente Duque sea víctima de esta trama, de este entramado, sino que hace parte de él, combinado por supuesto con una inexperiencia y con una inactitud probada, como lo estamos viendo hoy, con estos hechos.